Que DJ nadie tiene el ritmo preparado así que suéltalo Y me toca contra alguien predecible Como la primera rebanada del pan bimbo Bien, inservible Sabes, Simon te va a pegar la del quince Yo soy invencible ¿Quieres jugar conmigo? Mira, hay testigos Voy a rajarte el cuello, plebeyo Hasta sacarte el opligo Nadie puede decir nada, nada para mí lo es todo Vienes tú aquí pa' joderme, sabes que aquí yo te jodo Controlo el patrón mejor que ninguno Comerás mil novecientas noventa y nueve Voy a comer un desayuno Seré inoportuno ver que yo fumo Tengo un don delante el zumo, no Delante del hip hop, cabrón, simplón Te mando pa'l rincón, cállate la boca ¿No ves como la gente explota? Delante de ti voy a poner un punto y final ¿Sabes lo que quiero? Es practicar contigo sexo oral y vaginal O simplemente anal, no sé Estoy improvisando, dándote una explicación ¿Qué mierda me estás contando? Si me trago es porque quiero Podría rapear sencillamente y ganarte pedazo de pavo Al nivel menos cero Escupo mierda buena solo por mi boca Gente, levante las manos, quiero que esos flotan Tan solo quiero el ritmo bien suave Quiero ver a este pavo por el culo cuando le cabe Yo yo ¿Cómo está Valencia? Una puta mano arriba Yo yo Esa manita en el aire Y DJ nadie soltando el ritmo Yo yo ¿Cómo es? Vienes de Alicante No sé quién eres, yo, hijo de puta Que vienes de Alicante, yo soy sobresaliente Yo soy un inocente y te meto todo el sable Lo siento, hijo de puta, lo mío rap de parque Tú eres un niñato, chico, te mato yo aquí delante Tonto, estate atento, te mato pronto Quieres joderme y te follo bien contento No voy ni fumado ni bebido, qué va Lo siento, hijo de puta, te mastico en cada rap Para na' vas a ganar, tú qué me vas a decir Me tira de gordo de cosas que nunca me han dicho nunca A veces se me va, me lo follo yo en un free Este hijo de puta hoy va a acabar en su tumba Manos arriba, las salidas se las marco Suelto hardcore, grotesco, lo aplasto Lo siento, hijo de puta, me lo fumo como Hacho Como el pan vivo, me lo jalo sin empacho ¿Qué te pasa, chacho? Sabes que no pueden, a mí me representa Peña, la peli tan dulce, el puto Hander Voy a pintar las paredes con tu sangre ¡Tiempo! Ok, amigo, ¿qué me dice el jurado? ¡Jurado! Tres, dos, uno Me he vuelto loco a ayudarme, tío ¿Vas a hacer man a la siguiente o qué? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!